Si ya durante el fin de semana, especialmente Socialite, ha echado mucha leña al fuego para alimentar el rumor de que Rocío Flores y Gloria Camila están enfrentadas después de que la colaboradora de Ya son las 8 cuestionase al padre de su sobrina, lo cierto es que hoy Marisa Martín les ha callado la boca y despejado los fantasmas. No hay que tener ninguna duda de que el tema estelar de esta tarde en Sálvame va a ser este, ya Carlota Corredera dijo hace muchos meses que Gloria Camila se había distanciado de Rocío Flores y comenzaba a creerse a su hermana, Rocío Carrasco. Una mentira que las dos protagonistas no ha hecho falta ni que nieguen, ya que su buena sintonía ha sido total. No obstante, como las modas, los rumores intencionados vuelven y en esta ocasión ha sido la propia Marisa Martín, quien en Ana Rosa ha desmentido este nuevo rumor, que se basa únicamente en que Rocío Flores no acudió a la fiesta de cumpleaños de su tía Gloria Camila. Según relataba la periodista, esto no es así, ya que Rocío Flores estaba de viaje y ese es el único motivo por el que no acudió al convite. Ahora bien, aunque Marisa Martín reconoce que es cierto que a Rocío Flores no le hicieron gracia las palabras de su tía, sentencia que no hay una ruptura entre tía y sobrina ni mucho menos y que su relación sigue siendo tan buena como siempre. ¡Gracias!